¿Qué le diría a ti? ¿Que se quiera comprar una vivienda? Hombre, esto no se lo compre, ¿no? Siendo práctico, que no se la compre. Siendo práctico es que si la puede pagar al contado, se la compre. ¿Y si no? Si se tiene que hipotecar, le diría, que se tiene que abrir la legislación hipotecaria, no se lo recomiendo. Pero además también le diría que sea responsable y que se informe sobre esa vivienda que tiene que comprar. Si es fruto de una ejecución hipotecaria y un desauge de un robo o otra persona que no lo haga, que es un piso manchado de sangre, pero se le diría que alguien viene a comprar no que se suele hacer una compra a un precio, sino que tenga en cuenta qué historia hay detrás de ese piso. Y es eso, o sea, a menos que tú te puedas comprar una vivienda o una hipoteca, lo tengo que hacer una hipoteca muy bajita, es que a la que te haces la hipoteca a 30 o 40 años, lo más normal es que en ese plazo te pase algo. O sea, ya no es solo que venga una crisis, te puedes poner enfermo, te puedes separar, es que no pasa niñas de cosas. Si no cambió la legislación, te pasará lo mismo que está pasando la tristeza de gente. Y los intereses de demora hacen que se acumulen deudas enormes, no existe la acción en pago, por lo cual todos los peligros y todas las consumables que le están pasando a miles de personas le podría bajar a cualquiera. De hecho, las miles de personas hoy afectadas por ejecuciones hipotecarías jamás se hubieran imaginado que a ellas les pudiera pasar eso. Entonces, hay que aprenderles la decisión. Pero la acción en pago, vamos, o sea, eso lo vamos a ver en pocos años. ¿Y qué ha llegado a cambiar? En vez de no tan largo plazo. En pocos años. O sea, es posible que con el principio no lo consigamos, porque son quienes son, y haya que expresarse las elecciones, pero yo estoy segura que no nos han conseguido. O sea, primero, a las próximas elecciones, creo que todos los partidos van a tener bastante claro que esta es una de las demandas que todo el mundo en la actividad de cifo está interiorizando, que eso ha sido un plamo popular y que toda la ciudadanía ha vivido con un insulto a la democracia el desprezio hacia la iniciativa legislativa popular que redujo un millón y pedido de cifos. Yo creo que en las próximas elecciones ese tema va a estar ahí sobre la mesa. Pero es que además, siempre lo he dicho, es que estas medidas son tan de mínimos, tan de mínimos, que incluso en países tan ultra negras generales como Estados Unidos tienen razón en pago, porque tienen claro que tiene que haber segunda oportunidad.